Hola, soy Belén Salgado, artista de la Fundación Yehudi Menuhi España y del programa Muse y os voy a enseñar cómo se hacen las camisetas tie-dye, que son estas camisetas que están decoloradas con lejía. En este caso vamos a necesitar una camiseta de color, que sea además también de algodón, que son las que mejor decoloran. En este caso he cogido una roja y una negra, para que veáis cómo decoloran de diferente manera. Por otro lado necesitaremos la lejía, que lo podemos usar o bien con un spray, o bien con una botellita de estas que tienen el pitorrito más fino para que no nos salga demasiada lejía. Necesitaremos imprescindible guantes de látex para protegernos de la lejía y que no se nos quemen las manos. Unas gomitas, que todos tenemos por casa, y si no, en un momento dado, con cualquier cuerda o cordón, que es para atar las camisetas. Y por último, pues un plástico, una basura, que esto es una bolsa de basura, que voy a utilizar para proteger la mesa donde vamos a trabajar, porque la lejía, pues, se la puede cargar. Y bueno, vamos a ver qué es. Bien, pues como veis, he puesto el plástico sobre la mesa para protegerla, que con la lejía hay que tener mucho cuidado. Cogemos la camiseta, la estiramos, y cogemos del centro y empezamos a dar vueltas, de esta manera, para que la camiseta misma se vaya enrollando solita. Más o menos, se queda algo así. ¿Vale? Como una especie de ensaymada. Y le vamos poniendo las gomitas para sujetarla. Más o menos, un poco tiene que quedar perfecto. Esto lo voy a poner en esta técnica, que siempre queda bastante chula. La pongas como lo pongas. Y por el otro lado igual. Vamos a colocarla de tal manera que nos queden tranquilos, bien definidos, porque voy a ponerle lejía a uno sí y a otro no. Y ahora sí que me pongo los guantes. Esto, por favor, es imprescindible, pero la lejía hay que tener mucho cuidado, porque nos podemos quemar las manos. Y los niños que sean un poco más pequeños, pues, le den ayuda a papá y mamá para hacer esto. O a un amigo, o a un vecino, o a un primo, espero que sea un adulto el que maneje la lejía. Bien, pues ahora la lejía la he metido aquí en este recipiente y voy a empezar a darle a un triángulo sí y a un nuevo. He impregnado. Para que enchuque bien, vamos a darle bien para que caiga en toda la camiseta. En toda la camiseta. Muy bien. Y en la otra vuelta, y en el mismo sitio donde hemos dado, y vamos a darle bien. Esto es más vale hacerlo poquito a poquito, porque luego no puede que se nos vaya demasiado y se nos recolore más de lo que esperamos. Y nada, y una vez que ya hemos impregnado y dentro de la camiseta, lo dejamos un ratito que haga efecto. Eso sí, la camiseta, no os olvidéis, tiene que ser de algo vegetal, o sea, algodón, sobre todo, son las que mejor quedan, porque si las haces de polis o de licra, no recolora. Bueno, pues la camiseta llevará más o menos unos 10 minutos, pero también depende tanto de la cantidad de energía que pongáis y cómo sea la camiseta, que distingue más o menos. Si la dejáis más tiempo, se queda como más blanquita o más clarita, y si la dejáis menos tiempo, menos. Entonces, bueno, ahora básicamente lo que hay que hacer es quitar las gomas y meterlo en agua, ¿vale? Para quitar toda la energía. Lo hacemos bien en agua. Lo escurrimos. Bueno, y una cosa importante que se me ha olvidado deciros es que ventiléis la habitación donde estéis, porque si no, os podéis marear con la energía. O bien lo hacéis al aire libre, mucho mejor. Lo que pasa es que hoy está lloviendo, entonces lo he hecho en la habitación, pero bien ventilada, ¿vale? Y bueno, luego habrá que darle más agua, para quitarle del todo la energía. pero esto así un poco para que veáis como queda la camiseta de chula. Y a qué bonito el dibujo que se hace con lo que hemos hecho. Una camiseta muy bonita. Y ahora podemos proceder a hacer la negra. Y aquí a la camiseta. Mirad qué chulo este otro dibujo. Y si queréis que se colore más, es más cantidad de rejía. En vez del poquito que os he dado, a lo mejor, pues con esta botella que os he enseñado antes y el chorrito, pues impregnáis bastante más la camiseta. A mí me gusta hacerlo poquito a poquito, que no sea demasiado. Y bueno, la camiseta la verdad es que queda muy chula. Por delante y por detrás. Así que bueno, esta es la técnica del tie-dye. Muy facilita, solamente con lejía y unas gomitas. Y quedan unas camisetas preciosas. Una camiseta de la que ya estés aburrido, le das un toque y tienes una camiseta nueva. Bueno, han quedado chulas las camisetas, ¿verdad? Pues nada, animaros a hacerlo vosotros en casa. Si sois pequeñitos, pedir ayuda a papá y mamá porque la lejía es bastante peligrosa. Y nada, os animamos a que nos los enviéis también para que todos podamos ver las diferentes camisetas que os han salido. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias!